Muy buenos días, jóvenes dominguinos de cuarto de secundaria. Nos volvemos a reencontrar esta semana para continuar con el trabajo académico programado en esta secuencia de temas establecidos ya en el cartel de contenidos que tenemos en nuestro libro. Es importantísimo que usted participe en el proceso de la clase, durante el desarrollo de la clase, y inclusive cuando yo esté explicando, usted puede participar porque todo va a quedar grabado y eso es una buena referencia de que usted está interesado en desarrollar mejores aprendizajes. Hay que sacarle provecho a todo lo que podemos tener en estas circunstancias para poder decir que he aprendido algo este año, he desarrollado competencias este año, he aprendido cosas nuevas que me van a permitir a utilizarlas en mi vida cotidiana, porque la biología es un tema que nos involucra a todos, nos involucra a todos. ¿Está bien? De hecho que estamos trabajando la taxonomía desde el punto de vista científico para explicar las diferentes grupos o reinos que hemos venido conociendo. Nosotros nos habíamos quedado en la sesión anterior explicando lo que significan los reinos monera, los reinos protista, y nos había quedado pendiente el reino fungi, que ya lo habíamos dicho y lo volvemos a repetir, el reino fungi tiene que ver mucho con Robert Whittaker, que es el padre de la ciencia de micología, estableció este reino, y no solamente este reino, sino estableció los cinco reinos ya en el año 1968, el reino de los hongos. ¿Por qué el reino de los hongos? Porque existe una gran variedad, 38.000 variedades de hongos conocidos en la naturaleza, y posiblemente muchos de ellos por conocer 38.000 especies o variedades de tipos de hongos. Así como vemos en la imagen, diferentes tipos de hongos que algunos son muy útiles para el hombre, otros no son tan útiles porque son muy tóxicos, lo vamos a ver en el camino, y otros son muy indispensables para la industria farmacéutica, la industria del pan, por ejemplo, la levadura, y ahí está introducida todo el mundo de los hongos. Pero no solamente queda ahí el conocimiento, también abarca el reino de las plantas, o el reino plantae, el reino plantae, que ya lo conocíamos inclusive desde antes de Cristo, porque esta es una ciencia dejada junto con Aristóteles, Teofrastro, que es el padre de esta disciplina científica, que ahora se le conoce como botánica, y ahí encontramos una inmensa variedad de plantas que han evolucionado a partir de sus antepasados, o sus ancestros, que son conocidos como la abuela de las plantas, las conocidas como las algas, ¿no? Las algas que encontramos en el fondo de los mares. El reino animalia, muy introducida por Aristóteles, animalia, viene del latín animal o alma, o anima, dejada por el gran Aristóteles, y tenemos una gran variedad de animales que han empezado a evolucionar tremendamente, gracias a un proceso de adaptación establecida por Charles Darwin, ¿no? Proceso de adaptación y evolución, ¿no? Bien, esos tres reinos es lo que vamos a tratar de trabajarlo en la mejor manera posible hoy día. De repente, usted puede ir dejando su mensaje en el chat, mientras que yo voy explicando un poco la información con respecto a los tres reinos que tenemos para hoy día. En el caso del reino fungi, conocemos nosotros que el término unicelular, ¿cierto? Ya conocemos, conocemos el término pluricelular, pero en el reino fungi están los dos, los mixtos están ahí, unicelulares y pluricelulares. Significa que tenemos hongos simples y hongos complejos, ¿cierto? Son seres vivos, evidentemente. No tienen clorofila, es decir, no elaboran sus propios alimentos. Eso significa que son heterótrofos, son heterótrofos. Muchos de ellos viven en sociedades con otros microorganismos u organismos, u otros son parásitos, pues no viven a consecuencia, o viven, perdón, a disposición de un huésped, ¿no? Ellos siempre habitan un huésped de la cual se van a beneficiar siempre. ¿Qué más tenemos? ¿Su reproducción es asexual o es sexual? Muchos de ellos son hermafroditas, ¿no? Son sexuales o son asexuales generalmente a través de esporas, ¿no? Su reproducción es básica por esporas. Esporas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Presentan parácterular. Es una capa muy dura, como les decía yo anteriormente, es una capa muy resistente, rica en un polisacárido, llamado quitina, que es una estructura que le da un sostenimiento y una rigidez a la pared que protegen a estos hongos. ¿Ya? ¿Qué más? Almacenan, ¿qué cosa? Grasa y glucógeno o glicógeno. ¿Qué son, qué cosa? Materiales energéticos que le va a permitir utilizar esa energía cuando haya crisis de alimentos. Si nosotros observamos, conocemos a los hongos, ¿cierto? Los conocemos. Observamos estos hongos que son famosos, que son los de sombrerito. Ellos están llenos de filamentos, túbulos, llamados ifas. Están llenos de ifas. Son un conjunto de marañas de ifas. Pero todo ese conjunto de marañas de ifas se le llama micelo. Se le llama micelo. De esta ifa, cuando logra la madurez esta ifa, esta ifa bota las famosas esporas. Las famosas esporas. Y como los hongos solo necesitan humedad, evidentemente, por eso tienen un gran sombrerito. Porque generan y almacenan grandes cantidades de humedad. ¿Ya? Grandes cantidades de humedad. Pero, ¿qué más tenemos de los hongos, chicos? ¿Qué más tenemos de los hongos? Por ejemplo, en este lado, lo hemos dividido en bloques. Hongos comestibles. ¿Cierto? ¿Qué hongos ustedes pueden mencionar que sean comestibles? Que siempre lo vemos involucrados en las comidas. ¿No? ¿Qué tipo de hongos? Muy conocidos. Por ahí me lanzan ya un ejemplo de hongos excelentes. Los champiñones, ¿no? Los champiñones son los hongos más famosos. Las setas, ¿no? Pero también tenemos, miren, ¿ah? Tenemos varios. El Deliciosus, el Portobello. Los champiñones y las setas son comestibles. Son diferentes. No solamente champiñones. Tenemos Deliciosus, Portobello, setas, champiñones. Son utilizados en una gran variedad, principalmente, ¿para qué? Para los guisos, para las ensaladas, para los risottos, que es una comida original de Italia, ¿no? Es una comida oriunda de Italia en donde se utiliza diferentes tipos de hongo para prepararlo con el arroz. Pero no solamente tenemos hongos comestibles. No nos vamos a confundir. Todos los hongos no son comestibles. Tenemos una variedad de 38.000 diferentes clases o tipos de hongos. No todos son comestibles. No todos son comestibles. Ya, también tenemos de los malitos. Cuando usted identifique un hongo con manchas, así como el ve en la imagen, ese es un hongo que ni siquiera lo toque. ¿Por qué? Ha pasado en muchos casos el hongo de la muerte. Se ve rico, se ve apetecible, porque los hongos en realidad son ricos en reservas. Son ricos en reservas. En una situación en donde no hay alimento, puedo comer hongos, pero tengo que saber qué tipo de hongo. Porque ha pasado cuando existen estos mochileros, después terminan en el hospital intoxicados. ¿Por qué? Porque los hongos producen toxinas. Producen toxinas. ¿Quiénes son estos hongos? La amanita, conocida como el hongo de la muerte, el agaricus y la lipiota, o la lipiota. Ellos producen evidentemente su toxina propia como autodefensa, para que los animales no lo coman, porque como son de colores y tienen manchas, son muy vistosos, fácilmente los pueden atrapar. Pero los animales se intoxican y ya saben, botan un aroma, botan un olor y se intoxican, le dan reacciones fuertes a los animales y ya lo rechazan. Esa es una autodefensa. Pero también los indígenas, las gentes que viven en la selva, utilizan estos hongos para cazar. Los frotan sus lanzas, sus instrumentos de cacería, ¿para qué? Para adormecer a las presas. Entonces, esto también se utiliza, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos otra información acá, miren, muy importante, muy importante este hongo industrial. Lo que vemos en la imagen es un hongo que revolucionó en el siglo pasado, en el siglo pasado, inclusive hace dos siglos, ¿no? El hongo lo son. Esta es una imagen que ahora conocemos que de a partir de ese hongo se hace la penicilina. Es un antibiótico muy bueno para matar las infecciones bacterias. Muy bien, cielo, el agaricus es el hongo venenoso, el agaricus. Esos son los hongos de la muerte, pues, ¿no? Gracias, cielo. Excelente tu participación. Bien, teníamos acá la imagen de los hongos industriales. Este es un hongo del penicilium notatum. Pero no solamente tenemos para los antibióticos, también tenemos para la industria de la panadería, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el uso de la harina. La panadería, ¿cierto? Ahí está, pues, el pan, el bizcocho, el panetón, las diferentes productos comestibles en donde se utiliza la levadura. Inclusive la ricachela, la cerveza. Tiene que ver levadura de cerveza ahí, ¿cierto? Son hongos utilizados por el hombre en la industria. Tanto de la medicina como de la alimentación o la bebida industrial, ¿cierto? Bien, miren, tenemos tres grupos de hongos diferenciados por sus categorías, alimenticios, tóxicos o industriales. ¿Qué más tenemos? No termina ahí, son muchas variedades de hongos. La información científica en el mundo de la biología es bien amplia. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, nos vamos a los hongos malitos. Los hongos que no son tan amigables de las personas. Los hongos siempre se desarrollan en ambientes húmedos. Siempre se desarrollan en ambientes húmedos. Por ejemplo, tenemos acá el primer hongo, la cándida albicans. La cándida albicans, ese es un hongo que nadie quiere tenerlo. Ese es un hongo que nadie quiere tenerlo porque es un problema de transmisión sexual, en algunos casos, o es un problema de cándida bucal. Tiene que ver con zonas de la boca en donde se desarrollan ciertas heridas o ronchas, o también tiene que ver con los genitales. Por eso hay que cuidarse. Cuando ustedes se hacen su higiene, tienen que secarse bien sus partes porque justamente ahí salen los hongos. Acuérdense de las zonas de nuestro cuerpo en donde uno no se seca bien y se pone la ropa o se pone sus implementos y luego se genera una sombría y ahí se produce la humedad. Y en esa humedad sale el hongo y dice, me llamaban y se queda ahí. Ese es el cándida albicans. Pero también tenemos el espotricus chenqui, que es un nombre medio raro, pero es un hongo que se viene de las plantas a los humanos. La gente que trabaja con flores, a veces las plantas tienen ciertos hongos que coexisten junto con las flores y estos hongos pasan a la piel de la persona y le producen ciertas heridas, ciertas heridas. ¿Qué más tenemos? El pie de atleta. Conocido el pie de atleta, ¿cierto? Conocido el pie de atleta. Ahora, justamente por eso le decía, es importante secarte bien los pies porque ahí se generan estos hongos entre los dedos. Y es muy doloroso. Que es diferente, por ejemplo, a la micosis. La micosis tiene que ver con tu piel. La dermatitis. La dermatitis tiene que ver con manchas en la piel. A veces uno de por aquí o por allá ha utilizado, ha agarrado diferentes cosas y te han salido unas manchitas geométricas en la piel. Geométricas porque estos hongos son geométricos, son redonditos, se van generando redonditos. Y eso genera, pues, evidentemente un problema de la piel. Un claro, la tiña, excelente. La tiña también. Bien, ¿cierto? Todo ahí es crema. Son cremas. La onicomicosis. Acuérdense, no sé si ustedes tienen familia. La micosis es en la piel. Pero la onicomicosis es entre las uñas. Pues no sé si ustedes han visto cuando se ingresa el hongo a la uña. Es dolorosísimo. Tienen que sacarte la uña. O te da unas pastillotas que si no te cura la uña, te destruye el hígado. Son muy fuertes esas pastillas, ¿cierto? Esa es la onicomicosis. Hongos en la uña, en los pies. Se levanta la uña y ahí está adentro, pues, el hongo este, ¿no? También tenemos lo que dice la tiña, ¿no? Esa zona ceborréica que nace en el cuero cabelludo. Y va matando las raíces de nuestro cabello. Eso es con respecto, miren, a tanta información que tenemos con los hongos. Aquí tenemos la variedad de hongos que podemos identificar claramente. Y en dónde se encuentran, rapidito, miren, la levadura, las trufas, champiñones, amanitas. Todos ellos están clasificados bajo esos términos. ¿Ya? Bajo esos términos. Seguimos. Seguimos acá, jovencitos, porque el tiempo hoy nos apremia más que otros días. El reino de las plantas. Importantísimo la botánica en estos tiempos. Pero la planta, como cualquier ser vivo, tiene un origen. Tiene un origen. Y aquí estamos en la imagen, miren. Dice que las plantas, evidentemente, surgieron de las algas. Por eso se dice que las algas son las abuelas de las plantas. Pero, ¿dónde vivían estas algas? En el mar. Vivían en el mar. Pero después de vivir en el mar, como vemos en la imagen, aquí está el mar. Todo esto es mar. Todo esto es mar. Aquí están las algas. Las algas evolucionaron. Y salieron del mar. Profesor, ¿cómo es eso? Es parte de la evolución y parte de un proceso que se llama adaptación a los nuevos ecosistemas. Evidentemente, lo que salió del mar no es lo que ahora vemos en los parques. Es un proceso que ha tomado más de 2.000 millones de años. Más de 2.000 millones de años. Los árboles que vemos en los parques tienen entre 400, 500, 800 millones de años en ese proceso lento de adaptación y supervivencia. Y la palabra que se llama evolución. Por eso nace esta pregunta. Todos no han empezado la carrera juntos. Todos no han empezado juntos. Algunos han aparecido después. Por eso nace este titular que dice, los últimos serán los primeros. Claro que sí. Los últimos serán los primeros. Teniendo en cuenta, claro que sí. Ese proceso continúa. Nosotros, la especie humana, digamos, en esta historia de la vida evolutiva, tiene solamente dos minutos en toda la historia. Dos minutos en toda la historia evolutiva. Hablando literalmente, ¿no? Dos minutos. Por lo tanto, esta evolución sigue porque es un proceso continuo. La Tierra dejará de tener vida, luego aparecerá nueva vida, que es un proceso que siempre se ha repetido a través de los miles de millones de años que ya han pasado, ¿no? Por eso acá, miren, los últimos serán los primeros. ¿A qué hace referencia? La primera célula que aparece en la Tierra es la célula procariota. La célula procariota. Y en consecuencia, la célula procariota da origen a las bacterias. Después aparece, producto de la evolución, las células eucariotas, que dan origen a todos los organismos en forma pausada y evolutiva, incluyendo los protistas, incluyendo los hongos, incluyendo las plantas, incluyendo los animales. Si hablamos de plantas, los últimos serán los primeros, hace referencia a que las células eucariotas han dado origen a diferentes plantas. Pero en esa constante lucha de adaptación y evolución en la Tierra, hay muchas plantas que han aparecido después, pero que han evolucionado más que las primeras. Es decir, si yo veo esta imagen, de hecho que esta es la primera planta que aparece en la Tierra, ¿cierto? Esta es la primera planta. Pero esta planta, esta es la segunda planta. Esta es la tercera planta. Se da cuenta, en teoría, esta planta debe evolucionar más que todas. No ha sido así. En la práctica, las últimas plantas que han ido desarrollándose son las que más han evolucionado porque han tenido esas capacidades de adaptación a diferentes medios, a diferentes ecosistemas. Por eso, las plantas de ahora tienen hasta flores, ¿no? Hasta flores. ¿Y eso por qué? Dice claramente acá, miren, las plantas con flores, que es la que vemos nosotros, son las que han polvado la Tierra. Representan el 90%. ¿Cómo se le llaman a aquellas plantas? Angiospermas. Plantas con flores. ¿Cuáles fueron las primeras plantas? Los helechos. Los helechos fueron las primeras plantas. Luego las coníferas. Pero los helechos y las coníferas han evolucionado en un ritmo mucho más lento. Mucho más lento. ¿Quién nos plantea eso? Evidentemente, las evidencias. La ciencia siempre habla de evidencias. Nuestro fósil encontrado tiene 130 millones de años contraplacada, contraplacada como lo vemos en esta imagen. Este es un fósil. Un fósil. ¿Cómo se llama este fósil? Monsecchia Vidali. ¿Quién plantea la teoría de la evolución y la adaptación? Este señor lo escribe claramente con el fósil de la planta, el gran Charles Darwin. Bien, continuamos jovencitos. Dos minutos más y terminamos. ¿Está bien? Y claro, de los procesos evolutivos del gran Charles Darwin. Ya en próximas sesiones nos vamos a sentar a hablar un poco sobre el gran Darwin. Clasificación de las plantas, jóvenes. Rapidísimo, miren. Clasificación de las plantas. Plantas que no tienen ni flores ni semillas. Plantas que no tienen ni flores ni semillas. De ahí hay dos grupos. Sí tienen esporas porque es parte de su reproducción en ese tiempo. Como no tienen semillas, no hay cómo reproducirlas. Pero sí tenían esporas. ¿Cómo empieza esa historia evolutiva de las plantas? ¿Quiénes son las primeras? Las briofitas. ¿Qué tenían las briofitas? ¿O qué no tenían las briofitas? Eran las más antiguas. Sus abuelas son las algas. Nacen de las algas. Dice, carecen de vasos conductores. Carecen de vasos conductores. ¿Ya? Significa que no tienen silema ni floema. Silema ni floema. El profesor Leobaldo luego le voy a enviar a la lista. No se preocupe. Ya está llegando el profesor Leobaldo. No se preocupe por la asistencia. No tienen vasos conductores. No tienen raíz. Una planta sin raíz podría vivir en esta tierra. Una planta sin raíz podría vivir. No tiene raíz. No tiene tallo. No tiene hojas. Mire, se da cuenta que los briofitas no tienen raíz. No tienen tallo. No tienen hojas. Por lo tanto, tampoco tienen flores. No tienen frutos. Así no pueden vivir. Pero estas plantas, en ese proceso de evolución, solamente tenían que necesitar humedad directa. Tenían una especie de rizomas, que son raíces primitivas. Ya, después se evolucionaron a las teridofitas. Teridofitas. Después de las briofitas, aparecen las teridofitas, quienes son los helechos. Ellas sí tienen vasos conductores. Vasos conductores son canales que tienen las plantas por donde viajan sus nutrientes. Sus nutrientes. De hecho, que si estas plantas son antiguísimas, son, inclusive las plantas, pues, no tienen un ciclo de vida como la persona. No tienen un ciclo de vida como la persona. Tienen vasos conductores. Tienen raíz. Tienen tallos. No tienen flores, obviamente. Su hábitat es muy húmedo. Se acaba la humedad. Se acaba la vida de la planta. Nos vamos a los que sí tienen flores y los que tienen semillas. Los que tienen flores y semillas. Llegamos a nuestros tiempos un poco. Y ahí tenemos claramente dividido en dos bloques. Aquellos que no tienen frutos. Son plantas desarrolladas. Tienen flores. Pueden tener semillas. Algunas de este bloque hay un grupo, un grupo que no tienen frutos. ¿Cierto? Si no tienen frutos, por lo tanto, no tienen flores. ¿Cierto? Tampoco tienen semillas. Aquí. ¿Quiénes están aquí? Las ginospermas. Ginospermas. ¿Qué significa ginos? Semillas desnudas. Tienen semillas desnudas. Profesor, ¿qué significa eso de semillas desnudas? Lo que pasa es que sus semillas, como no tienen flores, no están ahí. Están al interperio. Están al descubierto, como unos conos. Famosos conos. Por eso le llamamos las plantas coníferas. Muy antiguas las coníferas. Ahí está, ¿cierto? Polinizan con el viento. Ustedes saben muy bien que las abejas son polinizadoras. Pero si no hay flores, la abeja no va a poder acudir ahí. Entonces, ¿quiénes son las que le polinizan? Aquí, a la ginosperma. La única forma es el viento. Los conos. Hay conos masculinos y hay conos femeninos. Conos con óvulo y conos con espermatocitos. Esos conos se tienen que enlazar. Se tienen que unir. Y todo es gracias al viento. Cuando el viento se mueve, perdón, cuando el viento genera su fuerza, hace que la planta, como el pino, como el ciprés, como el abeto, como el cedro, muevan sus hojas y sobre las hojas están sus conos. Esos conos caen y en el suelo se juntan estos conos masculinos con estos conos femeninos. Y de ahí dan origen a estos ginospermas. Pero tenemos el grupo de las plantas muy famosas. Las plantas que tienen frutos. Ustedes comen una variedad de frutos, ¿cierto? Y ahí están las angiosperlas. Las que tienen semillas encerradas dentro de las flores. Estas son con flores. Tienen frutos. Están encerrados todos. Están muy protegidas. Por eso es que han evolucionado muchísimo. Porque tienen todas las condiciones para evolucionar. Porque tienen flores. Tienen semillas protegidas. Y como tienen flores, su polinización es muy variada, ¿cierto? Porque las abejas son las que son responsables de generar una gran variabilidad. Estas especies porque la llevan de un lado, la traen a otro lado, llevando su polen, ¿no? Pero ahí tenemos los grupos, ¿ah? Las monocotiledonas, que están formadas por un mono. Muy bien, Maylin. Muy bien, cielo. Excelente. Las mono. Monocotiledón significa un solo cotiledón. Un solo fragmento. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, el grano del arroz. Y aquí están, miren. Aquí están. Un solo cono. Un solo cono. El grano del arroz, por ejemplo. En cambio, el otro bloque son las dicotiledonias. Di viene del término dos. Dicotiledona. Di. Significa que hay dos segmentos unidos. Y de dentro de esta semilla nace la planta. Por ejemplo, las habas. No sé si ustedes conocen las habas. Las habas tienen dos segmentos pegados. El pacae tiene dos segmentos pegados. De adentro sale la plantita, ¿cierto? Muy bien. Bien, jovencitos. El reino de los animales. Tenemos acá el reino de los animales con sus características diferentes. Diferentes. Y vamos a terminar en esta parte. Aquí. Ustedes me hacen, por favor, para su casita, para terminar esto. Un esquema. Un esquema sobre el reino animal. ¿Está bien? Un esquema sobre el reino animal. Un solo esquema sobre el reino animal.